La escuela llevamos desde el año 98, desde septiembre del 98. La idea siempre fue hacer una escuela un poco diferente, nosotros abarcamos todos los estilos de música, desde jazz, bosa, fusión, hasta rock, heavy metal, hard rock. Nuestro funcionamiento básico es a través de los grupos, porque creemos que los grupos es un marco en el que hay más comunicación, hay más información para el alumno. En estos 20 años ha sido un proceso constante de adaptación a nuevos equipos, nuevas formas, no te sé decir las cifras, pero muchos cientos de alumnos, y ha habido absolutamente de todo y mucha gente con la que seguimos teniendo contacto. Adiós. Primero Do Sol Re La Mi Variación No Sol Re La Mi Yo voy a hablar un poco No 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 No